Hey que onda gente de youtube como están yo soy Adam Zap y el día de hoy les traigo un unboxing más así que comenzamos Bueno gente el día de hoy les traigo este unboxing más como ya les dije de esta Smart TV Box que lo que va a ser en teoría o en si va a ser que a tu televisión pues la va a volver Smart porque va a tener un sistema operativo libre o sea Android Y pues bueno tiene la ventaja de que esta va a funcionar hasta 4K es de la marca G.H.I.A. no se como se pronuncia pero lo volteamos de este lado y vemos lo mismo el consumo de energía nos puede entrar a Youtube, Facebook, Twitter, nos trae Android Supongo que es el reproductor de video, aquí viene el modelo que es la GAC009 y aquí se descarga miles de aplicaciones desde Play Store y aquí vienen las especificaciones técnicas Está Android 4.4 KitKat ya es un poco viejo este Android pero la verdad no he visto más Smart Box nuevas con otros sistemas operativos al menos aquí en México Yo esta la adquirí en el Best Buy con un costo de $3,000 pesos si no mal recuerdo y yo estaba buscando el Roku TV pero pues me pareció curioso que ya no lo vendan por las nuevas políticas que hizo telecomunicaciones con Roku TV y su programa que tuvieron por contenido con Televisa y otras televisoras Pero eso no es tema del video, nos va a traer un procesador Quad Core A7 a 1.2 GHz, una memoria RAM de 1 GB, un poco lenta, vamos a ver que también se desenvuelve dos puertos USB Solid HDMI, lector de tarjeta SD, por eso trae el reproductor de video que veíamos, una memoria de 8 GB, red alámbrica e inalámbrica y un puerto de audio digital Gracias al lector de la tarjeta SD, espero yo que pueda ampliar de 8 GB un poco más porque me parece muy poco 8 GB, pero bueno vamos a irlo abriendo aquí con nuestra espada Vamos a ir cortando esto Aquí está Y aquí está El aparato, yo no lo vi de exhibición en la tienda así que no estoy muy seguro de que tamaño es pero debe ser chiquito, parece una bocina Vamos a ir quitando la etiqueta de seguridad Listo Vamos a ponerla de este lado y vamos a ir levantando Y vamos a ver que aquí adentro ya no hay más nada Ya no hay nada más Y vamos a ver, aquí nos trae el aparato Wow, si está muy pequeño, no pesa casi nada pero vamos a ir a un lado Que más nos trae la caja Vamos a levantar esto Y Ok, aquí vamos a ver que Nos trae nuestro control remoto No pesa tampoco Nos trae las entradas Nos trae entrada de cable coaxial A A la entrada de video Aparte de eso nos trae su eliminador Wow Nos trae un cable HDMI Que no es común se lo traiga Yo pensé que el cable HDMI venía por separado Y bueno, nos trae las baterías de control Y el instructivo con la póliza de garantía Viene bastante completo Yo no pensé ni sabía que traía A un cable HDMI Y esta entrada de video Esto es bastante, bastante Bueno, ya que te ahorras unos cuantos pesos, ¿no? En fin Aquí tenemos nuestro control Y aquí tenemos el aparato Vamos a ir haciendo esto A un lado Esta viene esta en la cámara Ok Vamos a ir lo que tengo Y aquí está Aquí tenemos el botón de encendido Y de este lado tenemos las entradas Óptica, USB Memoria, HDMI La conexión LAN Salida de audio normal Para conectarlo a un minicomponente viejo Y la entrada de conector de corriente Y esto es lo que nos trae la caja, gente Voy a hacer un video aparte Otra vez lo meto aquí Donde lo enseñan por primera vez A ver que nos trae de más Pero si no, pues hasta aquí el video Yo soy Anza30WW Yo los veo en la próxima, gente Bye Suscríbanse Suscríbanse ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!